¡Hello, hello, hello, hello! No sé por qué dije eso. En fin, hola, ¿cómo están? Nueve las noches, este... Como siempre, soy Norzu. Y... vamos a jugar Twilight Princess. Nada más que primero, necesito... ¿Dónde está mi Gani? ¡Gani! Listo, ya saben Gani. A pesar de que solo tengo tres corazones, voy a hacer esto. Ok. Me equivoqué en una. Así. Puede que me falta algo. Tú. 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 Ah, nada más empecé mal, eso es el primer sitio. Ahí está. ¡Soli! ¡Hola! Sí, de hecho llegaste primero. Lo cual es impresionante. Disculpame, es que no sé nada tengo. ¿Cómo vas, por cierto, Soli? Abrochando que llegaste. Porque tú no te tienes que esperar a jugar esto una vez por semana, así que ¿cómo vas? Probablemente porque... no sé. Ah, ya sé por qué. Ya sé. Este... Sí, de hecho no sé por qué me lo esperé. Pero me atento. Ok, no se peleen, pudieron haber llegado al mismo tiempo, no sabría. Gracias. Este, ¿cómo se enteraron de que estaba streameando, por cierto? Ya que aparentemente llegaron rapidísimo. Este, vieron... ¿Les llegó la notificación o cómo? Sí. Digo, porque tengo... Porque casi siempre lo anuncio en Twitter y en Facebook, entonces. Pero no creo que no lo hacen en Facebook, así que... Y no sé si me siguen en Twitter. Así que les llegó la notificación solo para saber, más que nada. Sí, yo usaba lentes. Siempre se... Bueno, desde... Bastante tiempo uso lentes. No estoy tan, tan ciego, sino... Pues, no podría vivir sin ellos literalmente. Pero sí los necesito. Cuando empecé a tener problemas en la escuela fue cuando empecé a utilizarlos. ¿Luis te dijo? Ah, ok. Sí, bueno, es la ventaja de tener un primo que te diga... Con el que estoy en un chat. No me acuerdo. Creo que está aquí. Ok. Por aquí debe estar, por aquí. Está detrás de la cascada. Lo siento, recuerden que tengo el audio un poco retrasado. Entonces, no es como que pueda llevar los... No me sirven tan bien las queues. Como que quisiera. Ya. Ah, ok. Les llegó la notificación de Twitch. Ok. Gracias por decirme. ¿Qué? ¿Cómo que ahora sí se te fregó? ¿Qué le pasó a la barra de sensor? De todos modos, ya solo funcionaban medias, ¿no? De por sí. Uf. Ok. 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 Estás por acá, ¿verdad? Pues no. ¿Me pegó? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Un segundo creí que me había pegado. ¿Y de qué? ¿Cómo? Se estoy corriendo. Ok, lo digo. Ah, ok. Ya sé dónde estás. Ya sé dónde estás, amiguito. ¿Qué tengo que decir? Esta Skull Kid me cae muy bien. Pues siéntate bien, Luis. ¿Cuál es el problema? Sol, mira. Sigue conmigo. Agarras, te acomodas y te sientas. Ya. Era tan difícil así. Siéntate. Sigue. Sigue mi ejemplo. No, ya no es cierto. Ya lo siento chiste estúpido de padre. Este... No, ¿por qué te sientes mal? Sí, probablemente ya deberías comprar otra Soli. Te diría que te doy una de las mías porque insisto, tengo un montón. No me pregunto por qué. ¿Vas a hacer una historia para otro día? Oh, de hecho, tal vez se las pueda contar ahorita. Este... Pero... Básicamente tengo dos. De las cuales una no uso realmente. Entonces, te podría dar una si... Si no estuvieras tan lejos. La verdad. Si quieres nada más por 50 pesos, este... Ya sabes. De... De decir que pagaste por ella. Y digo, 50 pesos son 50 pesos. Me servirán de algo. Sobre todo ahorita que soy pobre. No. 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 ¿Por qué te duele el cerebro? ¿Qué hiciste, Luis? ¿Te fuiste a una peda loca el domingo? ¿O qué onda? Y si, antes de que preguntes si te creo capaz Conférmame ¿Soli, Luis, sería capaz de hacer una peda loca el domingo? ¿En la noche? Sí, con gusto te lo doy No, no me retracto, no te preocupes Pero el problema es que no Te lo puedo dar muy fácilmente Si pudiera, con gusto Este, porque... ¿Dónde vives? ¿En el norte también, como Luis? Ahí está, listo Estoy siénteme, que queda por la tanta gente ¿Y por qué me retractaría? ¿Qué clase de horrible persona crees que soy? Yo insisto Si te lo podía dar Con mucho, mucho gusto Lo haría Sí, no, pero es bien lejos No, que esté mal Yo también vivo bien lejos Ah, sí, ahí hay un insecto dorado Ahorita que me hago un manolo consigo No, 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 no Todavía parezco desconectado Me desconecté Sé que hay el stream ¿Se cayó el stream o algo? Nada más confirmame Es porque no estoy seguro Este... Pues come algo, Luis No te mates, hambre Eso fue incidental No fue al propósito Fue cruel así Pues mira, Soli Si convences a Luis De venir a... A la ciudad como debería Con mucho, mucho gusto Te puedo mandar el sensor con Luis Ok, seré sincero No me acuerdo absolutamente En lo más mínimo De cómo es esto Nunca me acuerdo Cómo resolverlo Por alguna razón Como pueden ver en serio No me acuerdo Cómo resolverlo nunca Yo no tengo un momento No me acuerdo Ya volviste Ok, ya volví Si, este... Qué bueno Ah, mejor es que... Si, nada más actualiza Perdón No me confundas, Luis Actualiza nada más, Soli Probablemente con eso se arregle Porja, pierce Lo perdón Quiero dejarse No me acuerdo cómo era esto. No me acuerdo cómo era esto. Creo que estoy intentando resolver el acertijo porque nunca, insisto, nunca me he acordado de cómo se resuelve fácilmente. Pero creo que ya lo tengo. Creo, creo que ya lo tengo. Ok, entonces salto para arriba. Y izquierda o derecha. Derecha. Listo, ya, ya. No era mi intención jugar con tu Kokoro. No, yo no duro tanto porque, con todo y todo, soy relativamente bueno con los puzzles así. Pero sí me toman un rato. Y nunca me acuerdo cómo resolverlos una vez que lo he hecho. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Gracias! Ok, disculpen. Ok, Cocorico será entonces, disculpenme. Tengo que decir, es algo muy gracioso que siempre hacen en la mayoría de los juegos. Casi siempre el villano termina dándote algo con el que básicamente no podrías haber continuado tu aventura sin. Sé que es realmente para, ya sabes, abrir movilidad y todas esas cosas. Y hacer todo justamente como esto de poder darte decisión de cómo jugar el juego. Pero casi siempre el villano te termina dando algo que es básicamente lo que necesitas para terminar el juego. Si no, no podrías lanzarlo nunca. Unos de los villanos al menos. ¿Me veo foco en lentes? ¿Es lo que me estás intentando decir, Soli? ¿Así me veo mejor? Ok, ya, lo siento. Disculpen por eso. Sé que nadie quiere verme guiñándoles al juego. Y sí, me cambia muy fácilmente el uso con lentes. Y no batalla con Verde, no estoy tan lejos. Solo tengo problemas para Verde lejos, no de cerca. ¿Tú estás lentes, Soli? ¿Tú estás lentes? 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 Ah, bueno, pues gracias por al menos ser sincero al respecto. Este, yo no sabría, realmente estoy muy acostumbrado a traer lentes todo el tiempo. Bueno, si yo tengo lentes, créeme que no es porque no los necesite. A todo esto, solo por curiosidad, aprovechando todos los que están en el chat. Este, ¿ustedes usan lentes? Ya que llegamos a ese tema. ¿Quiénes en el chat usan lentes? Levanten la manita, la pata o lo que quieran. Ah, ya recordé, todavía no puedo regresar aquí, pero vamos a hacer lo que necesito desde todas nos vamos aquí. Pues yo tampoco así, son como súper necesarios. Pero exactamente como para no batallar. Este, más que nada los necesito a lo lejos, a lo lejos sí tengo más para ver. Ok, justamente esto que quería hacer. Vamos, mueres. Y finish. Pero sé quiénes utilizan lentes solo por utilizar... ...quiénes están tan ciegos como Soleil y yo. Ajá, yo me acuerdo que había algo aquí. Ah, no me gusta hacer... ...me gusta y no me gusta hacer Link Lobo. Entiendo que sí tiene funcionalidad toda la cosa, realmente no lo hacen algo innecesario. Sí, hay muy buenos posos realmente a partir de ahora para Link Lobo, en mi opinión. Pero es tan malo para pelear contra enemigos. Y pues gracias, por cierto, creo que eres la primera persona que hice que me veo mejor sin lentes. Todo el mundo dice que me veo mejor con él. Pero supongo que ya es más que acostumbre. Aunque sí me incrementa lo de mí o no llevar lentes. Bastante. Luego, qué penitas. Tengo arco ya, ¿no? Ahí está. Ah, bien badas me vi. Bien badas me vi. Bien badas me vi. Sobre todo con eso que justamente guardé y aparece el cofre. Qué bonito. Qué badas me vi. Qué badas me vi. Lo siento. ¿No ves lentes, Luis? No sabía que usaba lentes. No sabía que los gatos podían necesitar lentes. Creía que los gatos tenían buena vista. Ni siquiera solo y sabía, de hecho. Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya hice eso, ya hice eso. Porque sé que voy a regresar y toda la cosa. Pero me gusta no tener que hacer tanto ya en esta semana. Digo, aprovechando que puedo hacerlo una vez. Creo que es todo, ¿verdad? Lo que puedo hacer, de hecho. Pues vamos a Warfare. Y veamos, no. 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 Ahí está el lobo. Porque de aquí, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya recordé qué tengo que hacer. De todas más tengo que venir acá hasta el town, de hecho. ¿Hace cuánto que no vas a tu prima para que no sepa que te usas lentes? Sabía que iba a pasar, por eso no me preocupé en transformarme. Sabía que iba a encontrarme con el cartero. ¡Hace cuánto que no sepa 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 Sí, yo sé, yo sé que tengo que darle el dinero a este sujeto. ¿Alguien se acuerda cuándo tengo que darlo a este sujeto? Porque no me acuerdo. Eres una chica ocupada, Sully. Otra pregunta por Chrisette. ¿Cuál es su personaje favorito de Twilight Princess? Bueno, sé cuál es el favorito de Luis. De hecho, malo. El mío, obviamente el Link, porque el Link mi amor. Hashtag Goat4. Básicamente. Aunque me gusta mucho este sujeto, la verdad me agrada mucho. O sea, no sé, me da risa más que nada. Y es algo que me gusta. Por cierto, Sully. Si te sientes mal porque estás en una quote. Estoy casi seguro que te hará sentir mejor que... Por culpa de algo que solía hacer mucho en las streams cuando solo era alguien que veía las streams. Este... Por culpa de algo que hacían ese entonces. Ahora hay como cinco canales que tienen un comando que se llama como mi nombre de... Bueno, el nombre que tengo de... Perfil, o sea, Norzu. Y diré. Y diré. Ahora es como cinco canales que lo usan. Canales que mucha gente ya ni siquiera saben de dónde vienen originalmente las personas que ven esos canales. Pero básicamente es un comando. De hecho, lo tengo también como un comando en mi canal. Así que de hecho, si pones signo de exclamación. Norzu. Ahí aparece todavía el comando. Sí, porque se quedó la costumbre. Es algo que solía hacer yo. Escribir específicamente esas letras constantemente. A una persona en específico. Y pues se quedó porque la gente empezó a dar tu risa. Ah, sí. Les iba a contar la historia porque tengo dos... Barras de sensores. Bueno, una extra más que nada. Porque tengo tres. Una para mi Wii. Una para mi Wii U. Y la cosa es que en un momento originalmente tenía otro Wii diferente. Y se echó a perder. Y terminé comprándome otro. Uno usado. Este. Y por eso ahora tengo tres barras de sensores. Básicamente. No es un estrés súper invadente. La verdad. Pero, pues sí. Realmente esta es la razón. Sí, 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 sí. Yo sé que necesito dar. Ah, Midna. Midna me gusta mucho. Sí, tiene... Bueno, buen punto. Midna me agrada mucho. Puede que Midna sea mi personaje favorito de este juego. O sea, fuera de Link. Es que Link como que no cuenta. Siempre es el personaje favorito de todos. Es como... Gana automáticamente solo por existir. Como no han visto los videos de casualidad de YouTube. Que es como de... Luigi gana sin hacer absolutamente nada. Y es básicamente... Un Luigi que nunca presiona el botón. Nunca hace nada. Y aún así termina ganando. En todos los juegos. Sí, pero cuesta el correo, ¿sabes? Ya te dije. Si convences a Luis de que venga... Con mucho gusto. ¿Quién se acuerda de cuando esto... Cuando esto era insuperable? Todo lo que sabíamos de Breath of the Wild. Básicamente. Esa imagen. Qué bonito. No me había dado cuenta. La música que está sonando... Es la de Peach's Castle. De Mario. El castillo de Peach, básicamente. Una versión diferente, obviamente. Nunca me había dado cuenta. Creo que nunca había... No suelo entrar antes de que... Ya sea la tienda de malo. Porque sé que es imposible comprar cosas. No sé por qué ahorita me dio por entrar. Chicarero. Pero si no me había dado cuenta. Estás... Sí, definitivamente estás... La canción del castillo de Peach. No, qué padre. Nunca me había porcatado. Estoy casi seguro. Confirme a alguien si puede. Pero estoy casi seguro. No, no, no. Pues no. Así no se puede. Es como de... Uf. Uf. Papacito. Mi amor. Hermoso. Hashtag nohomo. Pero uf. Papacito. Mi amor. Links. Sensual. Dios. Cásate conmigo. Hazme un hijo. Ignoré de eso. En fin. Ay, en el nuevo se puede ver literalmente sin ropa más que con calzones. No, pues no. Así uno no... Así no se puede. En buena onda. Uno no puede mantener su bonita heterosexualidad así. Sé que no puedo conseguir todavía una de las cosas. De hecho ya voy a poder controlarlo, pero todavía no. Ahí está. Pero puedo conseguir la otra. ¿Qué? No me acuerdo si es una estampa. Pero vamos a checar. Vamos a ir a la Zelda's Creed. Eh, todavía hay un mejor gameplay que no es inscrito. Ajá, yo sabía que era la música del Castillo de la Pit. Lo sentía en mis Nuggets. No sé qué es, pero te digo... Lo siento ahí... Lo sentí con mis Nuggets o lo siento en mis Woobies. Es que es peor. Ustedes confírenmelo. Las dos sonan muy mal en mi cabeza y las dos las he dicho. Naturalmente. Misma razón, fue culpa de un amigo. El mismo amigo, de hecho. No lo sé si este es la estampa o este es un corazón. No sé si este es el corazón. Ningún a los dos son 100 rupis. Ok. Bueno, se va. Ah, bueno. Ya no voy a tener que regresar. Y yo sé que por aquí hay un insecto y que también hay... ...un pobo en la noche. Pero no me acuerdo dónde está el insecto Y más porque las cosas están invertidas en mi casa ¿Por qué ya está Aguita? Que mágicamente se la transporta a su casa Creo que ya había el insecto Qué raro que pudiera verlo a través de la piedra Aguita está aquí ¿Aquí no lo ves? ¡Oh, Aguita! De hecho, Aguita me gusta mucho como personaje Por alguna razón No sé si probablemente porque es la única Persona, a pesar de ser ficticia Que comparte mi fan Bueno, me gustan mucho los insectos a mí personalmente Con algunas excepciones Pero a mí personalmente me gustan mucho los insectos A lo mejor porque es de las pocas personas Que conozco Porque es ficticia Que les gustan tantos los insectos como a mí De hecho, les gustan más que a mí Pero me gustan mucho Ya saben Una de las muchas razones por las que la gente cree que eso era Me gustan las cosas que la gente les tiene miedo de O les da asquito O cosas así ¿De qué lado es? Desde el otro lado, ¿verdad? ¿El agua para el Goron que está aquí? Es que... No tienes idea Es una lata Ahorita te enseño lo que tienes que hacer Pero es una lata Ahora me trajo unas nuggets de pollo a mí mismo No sé si es de McDonald's o unas de Burger King Porque para nuggets realmente Kentucky no es Para Kentucky es más de pollo, pollo, pollo Pregúntale al azar ¿Receta secreta o Cruji? Yep Hola Silver, por cierto Y no, no soy niña Este me gusta un montón, la verdad El Helm Flitter Que técnicamente si lo piensan Todos estos skills que te enseña Este... El Twilight Printer El Hero Shade Están en Wind Wicker Casi todos pues Nostalgia el Attack en sí Pero oficialmente el Helm Flitter está El Backslice también está ¿Cuál es el otro? Great Spin No exactamente porque funcionan diferente ¿Cuál otra? Finish está Draw definitivamente no está Es así, tiene razón Draw no está Pero... Así va a estar en algunos skills de Twilight Princess En el de Wind Wicker Estoy 90% seguro Lo cual tiene sentido Considerando que todo el mundo sabe Creo que todo el mundo sabe Vemos que Originalmente Twilight Princess Iba a hacer una secuela directa De Wind Wicker ¿Para que deje de andar de llorón a quién? ¿Tú? Porque no puedes Este... Darle a él Ah ¿Te refieres al gorón? Espera que Ya entendí Y aquí está Agita ahora Es que Agita se mueve de lugares Porque está buscando insectos en diferentes lugares Obviamente no se va a quedar en el mismo lugar a buscarlos Ok No sé si puedo darlos Soy más o bueno Soy bastante bueno con el arco para pegarla a cuervos Pero están muy lejos La verdad Voy a acercarme un poquito mal Pues aquí Esa fue mi culpa Quise hacerlo muy rápido Por cierto ¿Cómo prefieren ustedes disparar en tercera o en primera persona En toda la princesa HD? Ya que es opcional Yo personalmente Por el Wii estoy acostumbrado a ser en tercera persona Aunque Primera persona es más parecido al de Ocarina of Time Supongo Pero no sé Ya es costumbre mía Lo siento más cómodo Uh, dos por uno Ah, ok El último se me loco Es un poco más de trabajo Ahí está Pues sí Es una historia muy triste La verdad Este Pero pues literalmente Tiene sentido que nadie lo haría reconocido Porque ya sabes Está toda la lata de la línea del tiempo Y Y mayoras más Que Todo ese desastre Básicamente Y Voy a hacerme el lobo De hecho por una sencilla razón Estoy casi seguro de que hay Una cosa que puedes excavar importante por aquí O es arriba Puede que sea arriba Seguramente es arriba Así que vamos a subir Nosotros nos formamos Y vamos a buscar Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar Estoy bastante seguro Pero no me acuerdo cómo subir Pero sé que se puede subir Ah, ya lo vi Ya di la vuelta Por todos lados Menos donde tenía que ir Sobre todo considerando Que fue básicamente Donde empecé Ajá Es aquí Ok Ahí está Sí, tercera persona es más cómoda Para mí también ¿Tú cómo tiras Este Soli? O tú Luis ¿Cómo disparan? El largo Y también La verdad es El Este La resortera Perdón Se me fue el nombre También esa es la Puede disparar En tercera persona Y el boomerang y todo De hecho Y yo personalmente Pregiero tercera persona Hacemos esto Y nos lanzamos al agua Que Por cierto Si alguna vez Las empieza a perseguir Un montón de abejas No se lancen al agua En realidad no En realidad eso no funciona Las abejas los esperan ¿Por qué es eso? No pregunten Solo lo sé Tengo que dejar de conseguir dinero Cuando ya tengo la carta Será llena No sé por qué hice eso Solo que bien Hola Crystal ¿Cómo estás? Gracias por venir Este Tú Crystal Antes de que se me olvide ¿Tú usas lentes? Es la pregunta del día ¿Usas lentes normalmente? ¿O necesitas? O algo así Es la pregunta Oficialmente del día No, 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 no Ok Ya se fue tonto De mi parte En fin Vamos a teletransportarnos ¿Qué quiero hacer? Ah, sí, ya sé Entonces ¿Qué pasa? No, sorprendentemente Sé eso Pero La verdad es que nunca Nunca, nunca En mi vida Me ha picado una abeja Ni una sola vez Un abispo Un abispo por su parte Eso duele un montón Sobre todo cuando eres un niño De cinco años Creo Ay, cómo dolió Lo que me recuerda Hay un par de cosas Que tengo que hacer Ok Crystal primero que nada Este sujeto de aquí Este de hecho No lo sé Este oficialmente Este Bla, bla Cuando entres a la tienda Hay un Tengo que regresar En la mañana Ok Luego regreso Primero lo primero ¿Qué es lo otro? Ah, pero también necesito Regresar en la mañana Ah, porque aquí no hay Que enciende el día y de la noche Como en todos los otros celdas Básicamente Bueno, no, no es cierto No en todos los otros celdas En todos los que le importa Si es de día y de noche Básicamente El enfoque con Z Si es en tercera persona Pero eso es a fuerza Siempre ha sido en tercera persona Cuando enfocas Eso es normal Porque hace esto No puedes moverlo No puedes nada O sea No estás apuntando realmente Nada más estás enfocado Pero Este Encima de Epona No Encima de Epona Es en primera persona Estoy casi seguro ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? No, que espero que salga de día Ah, ya sé que necesito hacer Pero vamos a llamar Para ponerle una vez A todos Ah, en serio Qué curioso Es que estamos diciendo Yo necesito clase Eh, gracias Lo siento Pensé eso en inglés Discúlpeme por eso Yo necesito lentes Este Luis usa lentes Perdón Yo uso lentes Luis usa lentes Este Sully usa lentes El único que no usa lentes Es Silver Lo cual Vamos a discriminarlo por Entre otras cosas Ah, qué bueno Me encanta salirme por atrás No sé por qué Si lo considero tan divertido Hacer una backflip Desde Epona Ok, estoy a punto De hacer algo muy importante Lo cual implica Que no puedo usar El contenido de una botella Nunca más en mi vida Porque no me gusta Usar el contenido De esa botella De lo que voy a conseguir Es un muy buen contenido Pero por eso Ya saben Tengo la necesidad De guardarlo Ya saben Como Todas las personas En un RPG Es una necesidad Psicológica Que tengo muy rara No pregunten por qué Creo que es aquí Sí, ahí está Sácalo, sácalo, sácalo Agárralo, agárralo, agárralo Oh, sí Esto No sé si lo ubican No sé si lo han visto antes Es equivalente a Las lágrimas De Great Fire Steers O sea Hace exactamente lo mismo Te cura todos los corazones Y te hace que Hagas más daño Temporalmente Por lo tanto No me gustaría Gastarlo Si pudiera tener Los cuatro al final De cosas así Pues podría gastarlo Felizmente Pero el problema Es que no puedes Literalmente Es prácticamente imposible Es por eso Que considero Esa cosa tan importante ¿Y cómo se supone Que llegue allá arriba? No me acuerdo Porque sé que puedo subir Y tengo que subir De hecho Para ver Además de que sé que estoy Casi seguro De que No sé por qué Es eso Es porque eres débil No De hecho Todos Pues ya Todos en este mundo Están ciegos Aparentemente Todo el mundo Necesita lentes No conozco a nadie Que no necesite lentes ¿Que los usen o no? Uf No quería hacer eso ¿Por qué sigo Haciendo tonterías? Jordi Ya Bájala Te desmadre Vamos a hacer eso Después Por allá Vamos a hablar Porque primero Estoy casi seguro De que si me hago Lobo aquí Ahí está Es que estaba Muy cerca de Es de pin Ajá Ahí está Sabía que iba a ser Algo a pasar Y tenía miedo De que eso pasara Pero pasaba Hola Adiós Ahí está Eso es lo que vamos a hacer Vamos a seguirnos Fuera Este sujeto Sí No se Quedan callados Me quedo sin Si no me quedo Sin nadie Con quien hablar Pues Entonces eventualmente Y que llegues A edad mayor Literalmente Porque todos Por vista cansada Aunque sea Cuando ya estemos Todos ancianitos Rucos O lo que sea Pero todos Vamos a terminar Usándolos Así que Que los tengas Que usar Entre más tarde Es nada más Lo ideal Nosotros Que los empezamos A usar Soben Este es otro Paso Ok Creo que eso es Ah no Ya sé que se me olvidó Hay una última cosa Que tengo que hacer por aquí De todo el mundo Amanecido Así que pues Está bien ¿Yo de qué parte Del DF soy? Ah Pues soy de La Delegación De Benito Juárez No sé si tal vez Son delegaciones De hecho Desde que lo cambiaron Un ciudadano de México Pero bueno Ah Está bien Entiende Sé que te duele la cabeza Por irte de peda No no es cierto Tú come algo Luis Ya en buena onda Necesitas comer algo No pegues Exacto Y escribir Teóricamente es una cosa Diferente Pero No vamos a dejar pasar So Ah sí No te dije De la delegación Benito Juárez Este Colonia por Tele Sur O sea Básicamente El sur del DF ¿Por qué te sentiste Anciena Crystal? Si no era para que Te sintieras Anciena Era para que Te sintieras Bastante bien De hecho Estás bastante joven El único más joven Aquí que tú Creo soy yo Y por poquito Y ni siquiera Soy tan joven Tan ruco Digo Este Ok Soy del sur Del El distrito Este Ah nada más Del sur del distrito Es lo que realmente Puedo decir Ah sí Me acordaba de esto Soy del sur del distrito Nada más Este En la delegación De Benito Juárez Colonia por Tele Sur Básicamente Como Ocho estaciones Del sur del metro Del centro Por tanto En metro Yo cuántos años tengo Yo tengo 19 Aunque dicen que me veo Yo no soy ruco Yo estoy joven Yo no soy ruco No estoy diciendo que Estoy Eh Ruco Excusame Pero yo estoy joven Este Si tengo 19 Estoy joven Es lo que estoy diciendo Es que todos Están jóvenes Realmente aquí Si yo soy el más joven Pero que de todos Incluso los disquerrucos Están súper jóvenes De acuerdo Si me ves Por cierto Que me dijeron Que me veo Como de 20 No cambian mucho La edad Aparentemente Es muy ágil Mi edad Porque me han dicho Que me veo De todas las edades De hecho Me han dicho Que hasta Que me veo De 16 Bájale Bájale Bájate Bájate Acércate Ok No sé Cómo es eso Pero ok Eso fue divertido De hecho Un insecto No sé si ya lo tengo Casi todos aquí Son mayores que yo De hecho Creo que todos En este chat Son mayores que yo No sé por qué Lo agarro dos veces Tres veces Sí Pues cuántos años Tienes Tú solo 20 Asumo Si lo dudabas No sé Asumo Que eres menor Que Luis Sé cuántos años Tienes Creo que sé Cuántos años Tiene Luis Que me equivoque Ya no me acuerdo La verdad Soy muy malo Para recordar Las edades Cumpleaños Todo de la gente Realmente Sí Crystal Ya me había dicho Que me veía de 20 Por eso digo Pero tú Sole Me va tan roco No sé Si sentirme mal Por eso Estoy viejo Estoy viejo Exteriormente No Pues soy más joven Que todos ustedes Pues para ser justo Las mujeres Siempre les dicen Que ser más joven Y si los hombres Tienen la tendencia A verse más grandes Naturalmente O sea Fuera del hecho De que se pongan maquillaje O Los hombres Estén haciendo tonterías Eso puede cambiar La perspectiva Bastante De hecho No me acuerdo Para dónde tengo que ir En esta zona Creo que este lugar Literalmente Es un laberinto De hecho No me haría mala idea Sacar mi capa O más bien Tenerlo recibe Eso pojade Se te olvida Cuántos años tienes Eso suena Sospechosamente Como que no quieras Decir tu edad Más bien Pero bueno Te creo que tienes 22 Más que nada Porque Luis No ha dicho lo contrario A todo esto Por curiosidad Tienes aquí Ya tienen Breath of the Wild Pues te voy a ser sincero Solo y yo personalmente Tengo muy marcada La idea De que el maquillaje A veces A veces sí puede estar bien Pero Número uno Usarlo constantemente Desgasta Hace que Dejes de verte bien Con él Automáticamente Número uno Número dos Pienso que Las mujeres siempre Se ven más hermosas En su estado Más natural Este No No sé Por qué suene Tan cheesy Pero pues Ajá No me sorprendería Yo no me sé la edad De ninguno de mis primos Pero sí Sinceramente Creo que Todas las mujeres Se ven mejor En su estado Más natural Los hace En maquillaje Y si vas a poner Maquillaje Porque insisto No está mal De vez en cuando Está bien O sea Pero Seguido Va a perder Cualquier posibilidad Que tiene De hacer Ver más bonita De lo que eres Yo creo que tengo Mi minimapo Porque sinceramente Una lámpara Me tapa El mapa En las pantallas Grande La dan precuso Para no verme tan oscuro Jugar Red of the Wild Sí Yo sé Siempre estás jugando Red of the Wild Deja de ser un presumido Nadie te pregunto No, de hecho Eso no sería mala idea Sé exactamente Qué es eso Eso es aceite O lo que funciona Como Y por eso El aceite Siempre es útil Con eso Terminamos Ok Ya no debería haber Nada más En esta cosa Según yo ya Exploro todo Así que vámonos ¿Cuál es tu duda Sali Pregunta libremente Ni siquiera Pregunta Si Tienes Si puedes Tienes Y hacer preguntas Para que hagan Preguntas absurdas De mi vida Y yo llore Porque tengo Unas historias Muy tristes Y por tristes Me refiero Muy avergonzosos Muy vergonzosos Perdón De esas que te hacen Sentir súper Abregonzado No, pero no sé Lo que quieres Ruta Ya, bueno No lo voy a negar Se siente un poquito Extraño Pero realmente No lo siento Tan raro Hasta No sé Supongo que No lo siento Tan extraño Como probablemente Debería Si te estoy Sincero Lo siento Hasta medio Natural Puede que sea Una cosa rara Mía De hecho Suena como Que es una cosa Rara Pero no Para nada No lo siento Tan raro Si, aparte Yo creo que Ya me acostumbré Al principio Me costaba Un poquito Más No niego Que si estuviera Hablando con alguien En persona Escuchar la voz De hecho Me diría De decir Tonterías Mucho, mucho Más grandes Porque Infectivamente Soy así Soy de esas Raras, raras Personas que Tienden a hablar De más Y por raras Me refiero Muy comunes Pero Eso solo pasa Cuando empiezo A hablar Con alguien Porque es Muy fácil Que me Influya A esa Persona Pero Pues ya me Acostumbré La verdad De hecho Por eso En las primeras De stream No estabas Aquí al principio Pero me Cuesta mucho Más hablar Ahora Ya me Cuesta Ya lo Intento Hacer Un poco Más Natural Y Pues Ya no Me Desconcentra Tanto En el juego La verdad Ok No Yo no te pregunté Silver Les pregunté A todas las personas Menos a ti Ok Este Luis Este Yo entiendo Este Si te sientes mal Mejor verte Nos vemos Mañanas Pero Recupérate Sinceramente Si Si suena Como que Estás mal Este Bueno Ando Mejor Recupérate Ah Y Soli Tienes que hacer Esto Para Poder Le Perdón Poder Llevarle El agua De Manantial O lo que sea No se como sea En español Springwater Este Tienes que hablar Con este sujeto Y donarle Un montón De dinero Hace que reparen El puente Después de que reparen El puente Hablas con Perdón Después de que reparen El puente Llevas Vas y hablas Con El sujeto Que está aquí afuera No se si puedo Hacerlo de todo A lo mejor Si Puede que no haga nada De De Lo que debería hacer Técnicamente O sea La historia principal Porque estoy haciendo Otras cosas En esta Stream Pero pues Es progreso Pero básicamente Tienes que donarle A este sujeto Tienes que donarle Mil rupees Es donde vas a gastar Todos tus rupees La verdad No te lo voy a negar Te refieres a Ser como El problema De eso Es que Bueno Ahorita no sería Mucho problema Porque No son muchas personas En el chat Este No recuerdo Que tengo que hacer Ah ya recuerdo Que tengo que hacer Para lo que quiero Pues Porque sé exactamente Lo que tengo que hacer Este El problema de eso Normalmente Es que pues Obviamente No quieres estar Hablando con todas Las personas Porque sería Un desastre Por vos Entonces realmente Lo que haces Es que está el chat Y pues Ahí está respondiendo La persona Y la persona Que está ahí Pues obviamente Te está respondiendo De vez en cuando Porque no siempre Puede haber todos Los mensajes Ni nada Si Y aparte es como Pero pues Una stream pequeña Está bien Se puede hablar Con las personas Del chat Y pues No todas las personas Quieren hablar Con su propia voz También Entonces está eso Este Personalmente Si puedo hablar Con ustedes Este Por Hay una aplicación Que podemos usar Para Que se llama Discord Que es básicamente Perfecta Porque no roba Nada del Twitch Entonces me facilitaría Un poco la vida La verdad O sea No roba nada De internet Entonces Técnicamente Podría hacer eso Pero pues Si Realmente Quisieran hacer eso Si quieren hacer Una cuenta Discord también Es gratis No se preocupen Es básicamente Como Skype Pero Parecida a Skype Pero Levemente diferente Este Pero pues Si Básicamente Si quieren Hacer eso Y Y pues Si quieren En alguna Tampoco todo el tiempo Probablemente Porque sería No se Se volverían tedioso Y estar escuchando Muchas personas Para las personas Que no están llamadas Sería raro Pero de vez en cuando De hecho Podría De vez en cuando Los viernes de reto Hacer algo más De party Supongo Party O sea Que pueda jugar Como con ustedes De alguna manera Este Tendría que checar Al respecto Porque la verdad No estoy muy seguro De como haría eso Seguramente si puedo Nada más déjenme pensar Como Podría Algo menos Como un juego Oficial Supongo Pero pues si Podría ser algo así Para hacer una live stream Menos Mainstream Pues si La verdad Sería divertido Nada más Déjenme pensar En un juego Y pues De vez en cuando Podremos hacer eso No se Podemos jugar Kart Second Humanity O algo así Algo con ustedes Porque la verdad Lo disfrutaría No se Pensaré al respecto Y si Tienen Si 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 Yo sé Que tengo que hacer esto Define Cuatrapeo Pero Si En algún momento Nada más déjame Manejo De hecho Este Si estás viendo La stream en tu comodora Si bajas un poquito El El lugar donde está la stream Creo que tengo La página de Discord Donde Siempre anunció Las streams Si No La tengo que agregar Este Avísame si está ahí Si no Deja la Este Pero si Con mucho gusto Entonces Lo haría De vez en cuando Tampoco lo puedo hacer Tan seguido Pero pues si Ok Tengo que acomodarlo Es que No tengo todavía En motion controls Y Eso me dificulta un poco Puedo verlo A lo lejos Apenitas Ahí está Ok Primero intento Y ya con eso Conseguí otro corazón Ah Karsegan Siemens Es un juego Medio raro No sé si has visto Ese de El juego En el que Básicamente Te dan como Una frase Y tienes que Completar con las opciones Que tienes Es medio raro Tendría que Enseñárselos Para explicárselos Bien No No puedo hacer Los movimientos Cuando tenga Muchos control Ok Ya hice eso ¿Qué otra cosa Tengo que hacer? Digo Ya me quedé Sin dinero Así que no puedo Hacer eso Ah Ya sé Que voy a hacer Y pues De hecho Sully Si estás dispuesta De vez en cuando En las streams O más bien Los lunes Cuando quieras Y puedes Y deseas Podría ser útil Que tú Específicamente Este Funciones de co-host No sé si sabes Qué es esto Que es básicamente Para que no tenga Que estarme distrayendo Tanto Y para hacer Una conversación Más fácilmente Tú estarías Hablando conmigo Ya en voz No No te tienes Que ver en cámara Obviamente No si no quieres Pero pues Si tendríamos Si sería compartir Este Si te escucharía En todas las personas Normal Este Pues sería Realmente Estar Interactuando Tú Realmente Tú y yo Básicamente Como lo estamos Haciendo ahorita Pero con co-host Y pues Me facilitaría Un poco la vida No tendría que tener Una conversación Con personas Que no Estoy viendo Lo cual Admitiramente Si es un poco raro Entonces pues si De vez en cuando Los lunes Si quieres Porque sé Que es cuando Realmente te interesan Las streams Todos los lunes Que son de Tu y la princes Y si quieres En algún otro momento Pues perfectamente Estaría dispuesto A tenerte de co-host De hecho Siempre he querido Un co-host Así que por mi Estaría bien Ah ya recordé Necesito esperar A que sea De noche Verdad Ahí es Ese lugar es para Este Para Para Un fantasma Ah bueno Debe haber venido Eso mientras estaba Esperando que se hiciera De día Pero bueno Le regresaré Vámonos ¿Dónde quiero ir? Aquí primero No vuelvo aquí Regresa Deja de ¿Dónde se fue? Es que no puedo quedarme quieto Me atacan Literal No quiero gastar Mis bombas No tengo tantas bombas Ok Ya que es eso Uh Eso te gusta Ok Ahí está Te tengo Está bien Y de hecho Terminaré sintiendo Que estás en el futuro Porque Básicamente Estaría teniendo La conversación En el futuro Pero Está bien Por mí Está bien Sí Sí Pero es por No sé Tú tienes Más el karma Además Tú no eres Tan divertido Como claramente Soli es Sí Ya entiendo Soli Este No es mi culpa Está fuera de mi control Aunque Permitidamente Ahorita Si tengo Un delay Un poquito Más largo De lo normal Pero yo sé Que se siente Extremadamente Más largo De lo que es Por experiencia Lo sé Bueno Agradezco mucho Que me veas Mientras se lo tarea La verdad La verdad Lo agradezco mucho Admito Que eso Es de esas cositas Que se sienten Muy bien Por alguna razón Muy tiernas Gracias Este Y antes de que me ponga Super zappy Voy a cambiar De tema de conversación Pero sí Este Nada más Los que quieran Ah sí es cierto Tengo que ir a Ah bueno Ya que voy Intento no teletransportarme Mucho porque No sé Por qué realmente Solo intento No teletransportarme Mucho Solo no me No sé Prefiero Prefiero ir a A caballo Por alguna razón En este juego Siempre No sé Tengo la paciencia Para eso Supongo Este Oh Agradecería Ese sentido Del humor Soli Lo agradecería Como no tienes Edad Pero bueno Tu mando también Si te quieres Que de vez en cuando Estar de co-host Que podría Intentarlo otra vez Este Nada más Descarguen Bueno Ni siquiera tienen que descargarlo Pueden conectarse A través de internet Es una página Discord No sé Insisto No sé Si ya lo tengo Si lo tengo Abajo en la misma stream Si están en una computadora Deberían poder verlo Si lo tengo No sé si lo tengo Si no lo tengo Entonces Bueno Luego lo pongo Nada más Díganme Y ahorita mismo Lo pongo De hecho Solo díganme Por favor Y vamos a lanzarnos Al agua Pero pues si Por mi Estaré bien Y no Bueno De gracia Sería un sentido Del humor Muy muy raro Yo no puedo Hacerlo Porque realmente Tengo Mi sentido Del humor Medio De doble sentido Depende mucho De la situación En la que estoy Entonces Muy fácil Me sale muy natural Si estoy Si estoy hablando Con alguien Pero Si no Casi no me sale No es algo Que me salga Así como de Aunque de vez en cuando Me has escuchado Decir cosas raras Todos aquí Me han escuchado Decir cosas raras De hecho De vez en cuando No lo hubiera Tirado por el puente O tal vez Si Pero Por suerte De Fona Se detiene Los caballos No saltan Naturalmente Para su muerte Así que Eso es Al menos Inteligente Estamos en cual Ah De 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 Preferirías Ir a pie En vez de De transportarte Ay no le hace Yo jugué Xenoblade Clonical 6 Y me iba A pie A todos lados Y es Un mundo Bastante grande El de Xenoblade Clonical 6 Muy grande Buena onda No se si igual De grande Que el de De los Igual Pero la verdad No he chequeado Podría checar Eso de hecho Ahora de hecho Lo voy a terminar Haciendo Porque ahora Tengo la curiosidad Pero Ajá Pues Diré Voy a sonar Muy mal Voy a verme Muy mal Pero siempre Me veo muy mal De todos lados Tengo más Tanta experiencia O una decente Cantidad de experiencia De unos cuantos años De montar caballos En persona En la vida real Todavía me acuerdo Perfectamente Como tanto Porque no es algo Que se te olvide Van un par de años Que no lo hago Como 3 Puede que un poco más O un poco menos Como 3 yo creo Alrededor de 3 Estoy casi seguro Pero sí Tengo experiencia Al respecto Y Admitidamente No Los caballos No son tontos De hecho A cerdos Incluso saltar Encima de cerca Es extremadamente Difícil a veces Porque no les gusta Saltar Por encima De las cosas Pues Pueden hacerlo Sí Pueden hacerlo Pero Así como las personas Si ven algo muy alto No lo van a querer saltar Se van a detener Y van a dar La vuelta Alrededor de O no van a querer Simplemente Es algo Porque Son un animal Pensante Es obvio Que no van a querer No te van a hacer Necesariamente Caso Tú no sabes eso Pruébame la información Al respecto De que Xenoblade Está más chiquito Porque Xenoblade Es Uno de los lugares Más grandes Que existen Juegos ficticios Pues Fuera de MMOs Porque los MMOs Son otro nivel Pues sí De hecho Son mucho de Son mucho de A donde vaya La Sé que lo dices De broma Pero de hecho Sí son mucho De A donde vaya La manada Ok ¿Cómo es eso De que fuiste No estoy seguro Si lo dices De broma O no Ahora Así que Tienes que explicar Eso ¿Cómo que está Eso de que fuiste A veterinaria Por un año? Cuenta 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 Esa historia Pero no voy a decir esto De una vez Tengo que Voy a ser Muy mal Muy mal Muy mal Pero tiene Tiene unas Pubis Esta tipa Enormes Que creo que Es súper raro En el mundo De ser Lo cual me perturba Considerando que Vámonos Lo siento por indignarte Ahorita Te ayuda Te ayuda Dos semestres Dos semestres Son dos semestres Eso es Literal Eso es Un año De veterano Perdón Disculpen Por eso No lo hacía Lo único Que probablemente No voy a hacer En esta stream Por cierto Porque saben Que estoy Diciéndole 100% Que puede Que termine Haciendo Pero no Durante Streams Porque que aburrido Sería Pesca y roll goals Porque Que aflojera La verdad Por eso Hasta a mi Me da aflojera ¿Creesiste con caballos? Este Hay muchos caballos Donde vives Yo la primera vez Que me subí Un caballo Estaba muy chiquito No me acuerdo Muy bien Pero estaba muy chiquita Porque mi disabuelo Tenía una granja Y mi disabuelo No se También fue la primera vez Que ordené una vaca Que definitivamente Es bastante divertido Más tanto cuando Te lo lanzan a la cara Y no apuntan a tu boca Bien y te da En la cara Nada más Obviamente Obviamente Hay un límite De que tan grande Puedes hacer un mundo Ficticio Si oficialmente Son levemente Levemente más Más grandes Más grandes que Este Ya saben Elder Scrolls Skyrim Pero por Una cantidad No muy grande Y también Skyrim es debatible Porque Skyrim Tiene muchos Muchos lugares Que ver por debajo De Skyrim Así que es Bastante amplio La verdad ¿Quieren dejar De salirme Peces? No quiero peces Ah ya si es aquí Puede que me equivoco Pero yo creo que es aquí Más peces Si el mismo Paracolmo Siempre sale exactamente El mismo Aparentemente Ya aunque sea Para que me salga De diferente Vamos a ponernos Carnada Pues si Silver Yo te dije Esta que Es que muy rápido Frick Ya se lo habían agarrado Ah Decítense No se Yo estoy en el lugar correcto, ¿no? Sí, 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 es el lugar correcto. Solo no estoy teniendo un buen karma, aparentemente, para hacer algo que necesito de aquí. No me importa pescar. Bueno, al menos supongo que voy a terminar mi colección de peces, de todos modos. Oh, creo que ya lo tengo, creo que ya lo tengo, creo que ya tengo lo que quería. Ahí estás. Es honesto. Una simple botella vacía. Ya podemos. ¡Pato! ¡Pato, Pato, 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 Pato. Ok, ahora sí vamos a ayudar a la Tipa. Tortuguera. Oficialmente ahí tengo mi tortuga. Se llama Turbwick. Es una hermosa tortuga Pokémon de hierba. Permítanme un tantito. Lo escriben es que no sé por qué mi familia tiene la mala costura de apagarme la luz. Ay, de hecho está bastante grande. A lo mejor puedo llevarlos al final. A lo mejor al final de la cien puedo enseñarles a la tortuga. Puedo llevar la computadora a cargarla y... Enséñala en la cámara, pues. Sí, en serio, solo déjame ayudar. Antes de que me arrepine. Ah, sí es cierto, que se necesita como tres tiros, ¿verdad? Ah, no, dos, no. ¿Ustedes tienen mascotas? Ustedes saben que tengo un perro gato. Que se llama Pimienta. Y pues ahora saben que tengo una tortuga. Ustedes tienen mascotas de pura curiosidad. Por curiosidad, ya saben, para hacer plática. Para compartir nuestras vidas todos juntos. No me sale la voz de marihuana. Dificilmente no me sale la voz de marihuana. Esta es una difícil. Voy a serles sincero. Esta es la versión fácil, porque no importa si chocas. Pero este es uno de los juegos más difíciles probablemente de tu elefes. No porque tenga que apuntar. Sino porque me cuesta no chocar con las paredes. Entonces termino perdiendo puntos. ¿Ven? Resulté eso para poder esquivarla, según yo. Pero no, de todo el mundo me chequeé. Tengo que decir, controlar un callejón en la vida real. Es un poquito más fácil que en este juego, de hecho. No por mucho. Pero un poco. Uy, estoy muy cerca, muy cerca, muy cerca. Ok. No importa, no importa ya. Ya se nos funcionó como quería. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. No, 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 no. Ok, le doy una tiepa. Aunque se choco con la pared. No, 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 no. Voy a chocar, voy a chocar. Viene horriblemente. No, no, no. Ok, lo escribí. Soy malísimo controlando el callejón en este juego, ok. No es mi culpa, lo juro. Además, esa cosa siempre se me olvida que está ahí. ¿Cómo se llaman? Tus gratas y tu pastor. Bueno, tu cachordita. ¿Las tres son hembras? Como se pueden dar cuenta, se le he choco mucho en este juego y por eso no me gusta. Oh, hi, Puchi. Puchi, uh, yeah, that would be me. I'm not French, though, I swear, I'm not French. Disculpen por hablar en inglés. Amiga, que solo sabe inglés. Can you recognize me better if I do this, Puchi? Or is it better this way? Are you gonna hit on me again because of this? No, how are you doing, Puchi? Good to see you here. I'm sorry, this is a Spanish train, but... You know, thanks for coming. Thanks for coming, anyway. I'm not French, though. I'm seriously not French. So, Puchi, last question. Do you really think I look better with or without glasses? Just right, no. Because that was the only way today. No te entendería ni Pio. No ayuda el hecho de que es como... parcialmente coreana, así que no creo que te entienda ni Pio. Di pendejada y media. Literalmente, después de escribir pendejada y media, no te va a entender. También puedes escribir literalmente pendejada y media. Textual. Textual. ¿Vale? Textual. Hay dos cosas que tengo que hacer todavía. Primero vamos a hacer esta. Tu mongas me arrepiento de subirme a donde, de hecho. Why did you feel awkward, Puchy? Don't worry, will you? The rest of the chat is just gonna laugh at you a little bit, not too much. Just don't say I want Melon again. I talk a lot faster in Spanish, actually, I will admit that. Not because I can't do it in English. Maybe I even do it in English, I'm not sure. Just, uh, then in Spanish I... I'm used to talking fast. No, no, dijiste eso. Ya estás diciendo que me voy bien con y sin lentes de las dos maneras. ¿Qué va a hacer así? Oh, congrats Puchy! So, you're gonna show up, too? And play it on streams or something? Oh, wait, you don't have a capture card, do you? I don't think you do it anyway. I will be very excited, actually. I am jealous. I am... I am... Jealous. I can talk very fast in English, too. I... Look, if I really wanted to talk... To speak really, really fast in English, I could. It's just that I'm not all that used to doing it, I just have a tendency to do that really, really slowly in English. Well, not all that slowly, I just don't do it like I do it in Spanish for some reason. It's just something I'm used to. More than me being unable to. Because normally I would. Actually, a lot of people complain that I don't... If I get really excited, like really excited, I will start speaking really quick in Spanish, or in English, or in any language. So yeah, I can do it very easily, actually. It's just... Not something I'm used to. I don't know. Excuse me. I promise you, I just have to stop speaking in English. Just... It's difficult for life to have to change the video. It's difficult and popular. I'm sorry. Then I'm gonna get it, then I'm gonna get it going. Then I'm gonna rap too. Then I'm gonna rap too. I can't do a rapping, actually. Just one. Just one rap song, I know. There's only one. But there is... Ah, it's... Creo que ya fallé, creo que ya fallé, creo que ya fallé, creo que ya fallé, creo que ya fallé. It's like me... Me fui para el lado contrario, eso es mi culpa, eso es mi culpa. Ah... Todavía llego al segundo, al que oficialmente tiene la pieza de corazón, que es lo más importante. Pero voy a querer hacer esto de todos modos. Ah... That's too bad, Poochie. I would like it if you streamed. I mean, it's nice to share the channel with people you know. Illuminavi, anyway. Ah... Let me think, ah... Let me remember a rap that I do know, and I can do that one really, really fast. I'm not sure you will understand me, though. But I will try it. You have to show me that sometime, Poochie. That song in Japanese, I wanna hear you rap that. Even if I can live without. Eh... 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 ¿Cómo lo hablo yo? ¿Cómo te refieres? ¿De velocidad o cómo? No entiendo. Sorry. Explícate eso. Um... Stop it, stando, stando. I see... You know me, the fighting freak, don't call me on punky hill, you really ain't gonna let it get to me, I'm just gonna freak, down in punky hill, I've got to find my last piece, I know that it's here, I sense it's my feet, the great emerald's power, alas, me to flip, I can't see a thing, but it's around somewhere, I gotta hold my head, cause I have no fear, it's gonna get crazy, crazy, a graveyard tear, I go straight to approach me, and it got Larry, asking my question, I keep vanishing one second, I walk into a ball, the crime punk is in the alley, didn't seem happy, when the shooter tried to get me, had to back him up, with a fist mad at crap, I'm hearing someone's chicken, I'm hearing someone's saying, you're a chicken, don't be scared, it had to be the wind, cause nobody was in there, I search, and I search, as I climb up the wall, and then I start to fly, I went in deeper, don't let it get to me, I'm just gonna freak, down in punky hill, I've got to find my last piece, I know that it's here, I sense it's my feet, the great emerald's power, allows me to feel it, I can't see a thing, but it's around somewhere, I gotta hold my head, cause I have no fear, the film is crazy, crazy, a graveyard tear, I go straight to approach me, he got Larry. ¿Por qué? ¿Por qué hago que quieras volver a su tarea? Eso es como lo más insultante que me puedes hacer decir. ¿Por qué? Ya me hiciste sentir mal, te estoy aburriendo, ¿por qué te estoy aburriendo? ¿Qué, qué, qué, qué hice? Admitidamente. Pues esto va a estar grabado, no te preocupes. Este, no te preocupes, esto va a estar grabado de todos modos, y este, va a estar grabado... De hecho, sabes que subo todo esto a... a un canal de YouTube, así que grabado va a estar esa cosa. Sería una buena cosa que estar de... que estar para empezar de hecho. ¿Por qué te burro? No, no me digas que te burro, ya me hiciste sentir mal. Thanks for calling me RapGut, Pucci. I'm not, though, but thanks. That is the one Rap I can do that quickly, actually. That is... just the one. I swear. Salí, no me digas. Ay, discúlpame, Salí, yo sé, yo sé. Estoy intentando hablar los dos idiomas a la vez. No quiero... Se me dificulta un poquito, o sea, intento no... Estoy intentando no alienizar a ninguna de las dos, discúlpame. Pero no te preocupes, sigo hablando ni... Sigo hablando perfectamente en español, no te preocupes. Y si quieres decirme algo perfectamente, puedes hacerlo. Tú ves que estoy cambiando idioma constantemente. Lo cual es impresionante, de hecho, porque nunca lo había intentado hacer tan constante. Porque me confundo entre idiomas y hago eso. Pero discúlpame. No me abandones. No me abandones. I actually can only rap in English. So, that's weird. And that's the one song. So, you know. Además, si quieres te puedo traducir perfectamente todo lo que le estoy diciendo, Salí. No te preocupes. Perfectamente. Te puedo traducir exactamente todo lo que... Toda la conversación... ¿Qué tan difícil puede ser traducirme a mí mismo y a otra persona? No tanto. A ver. Estábamos... Es que me empezó a preguntar, entonces... No sé cómo llegamos al tema del rap. Entonces me dijo... Porque dice que hablo muy rápido. En donde dije, ah, sí, este... De hecho, puedo rapiar sobre una canción en específico. Y, pues, es la que rapie. Yo llegué primero. Pero si te estoy dando toda la atención del mundo, Salí. No juegues. No tengo bombas de agua, ¿verdad? Sí, no traigo. No traje las bombas. No traigo. No traje las bombas. Ah, ok. Perfecto. Este... Pues te puedo traducir todo lo que estoy diciendo. No me cuesta... No creo que me cueste mucho traducirme a mí mismo. Ah, ok. Sé dramática, entonces. Tienes permitido ser dramática. Así como yo estoy siendo dramática. Ya no voy a seguir siendo... Ah, todavía tengo... Ah. Creo que como no he estado... Lo sentí un poquito más lento de lo normal. Yo creo que porque solo estoy haciendo... Este... Bueno, realmente no estoy haciendo lo que debería ser de la historia. Estoy haciendo como rellenos. Entonces, pues, realmente yo no creo... ¿Cómo se dice? Ah, pues, todavía me queda media hora de streamer. Entonces... Lo siento. Está recambiando de diamante que hace constantemente... El me dificultó... Sí, me dificultó un poquito reaccionar. Ya no reaccionaba bien. Ok, ya está eso, ya está eso. Vámonos. Seppuuchi. Si te llegas a la red of the wild... Will you at least show up to the chat or something? Chill. Plus, you could at least start showing up to... I don't know, um... Clockwork streams, you know? You know, just to support him or something. I'm not sure he's... He's streaming right now, by the way. I should check on that. Probably not yet, but soonish. Maybe he is there. Can you tell me to... Please? No te preocupes. Sully, eso no es tu culpa. Este juego literalmente... Muy bien. Yo creo que el segundo juego es el que más se ha acabado. No, 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 no. Es cierto, no es cierto. Y aún así no estoy seguro de acordarme de todo. Ya los descubrirás tú. Y si no, pues te estoy enseñando para que sepas dónde tienes que buscar. Curiosamente no sé por qué me dio por... Hacer este stream más que nada de... Extras, supongo. Más que de ir al templo como debería. ¿Qué era lo que planeaba originalmente? No sé por qué terminé no haciéndolo. Ok. Ok. Ya existe este minijuego. De hecho, este me... Tengo que decir que este me gusta mucho. Aunque realmente solo hay una manera correcta de hacerlo. Pero me gusta mucho Ok, en cuanto llegas a las fresas Para cuando sepas, o jitomates o lo que sea Solo tienes que agarrar jitomates Para no perder el colmo, son los más valiosos Y realmente es la única manera de lograrlo Con el combo de las fresas No agarres ni una otra cosa porque se rompe Solo antes de ella si puedes agarrarlo Lo que quieras Que definitivamente hay unos momentos en los que se vuelve muy difícil esquivar todo Ok, con cuidado, con cuidado No sé si se puede ver el... Ok, ya está un poquito retrasado para ustedes el resto del video a mi cara Pero no sé si podían ver mi cara de estrés y mi depresión cuando perdí Probablemente no, realmente soy muy paciente cuando la gente me pregunta Soy extrañamente muy paciente al respecto Así que no, si viviera por ahí probablemente podrías hacerme todas las preguntas que quisieras libremente De hecho si necesitas hacerme una pregunta No sé si me sigues en Twitter pero eso es una opción En buena onda Si quieres puedes preguntarme por Twitter o algo así supongo Yo no tendré el más mínimo problema con que me estés preguntando cuando tengas alguna pregunta Un videojuego en general Sé que ahorita estoy jugando a Twitter pero dices así que es la opción pero Si hay uno que yo sepa porque admitidamente he jugado bastantes cosas Este, y tienes la duda alguna y te puedo ayudar con mucho gusto lo hago No, ya rime todo Quién sabe, puede que todavía lo haga pero Pero ya no Definitivamente ya no se va a hacer el récord pero al menos puede que todavía lo logra No, no, no Ok, 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 ok No Me gusta mucho este juego pero Creo que es más difícil de controlar con control que con el Wii Porque era apuntar Ah, sí, pues puedes agregarme en Facebook Este De hecho, sí, sí Yo no tengo problema con que me agreguese en Facebook Solo no sé por qué no se me ocurrió Este, sería Jordi Salgado si quieres J-O-R-D-I Y si no pregunto a la silver O a tal los fondos en el chat en general Todo el mundo lo tiene J-O-R-D-I Espacio S-A-L-G-A G-A-D-O Ok, ok, ok Vamos a hacer esto bien Vamos a hacer esto bien Vamos a hacer esto bien Y preguntas muy obvias Mientras no sean realmente cosas así Que en serio Bueno, te diría realmente si son muy obvias No soy de guardarme esas cosas Este No tengo problema con componentes Pero si sientete libre de agregarme en Facebook Jordi Salgado Sí, ese es mi nombre real Tristemente no es Nord Nord No, de hecho me gusta mucho Jordi Jordi, 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 Jordi Y ya se enteró todo el mundo cuál es mi nombre real al menos Uy Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Ok, está bien, está bien Perdí una nada más Perdí una nada más Todo está bien Todo está bien Vámonos bajo Baja Esquivamos, esquivamos Esquivamos, esquivamos Esquivamos, esquivamos Curva Y todo por arriba Y con eso debería terminar Creo que ya lo logré No, 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 no Ok, perdí dos Pero no importa Al menos esquivé porque creí que iba a chocar No me dejes que me dé pánico Creo que con estas la hago Porque según yo lo que necesito es justamente 50 mil Puede que me equivoque, no me acuerdo Pero según yo es lo que necesitas Así que con esto debería ser Ese mero, sí Esa es mi portada Este Y estoy en una muy sexy pose Como foto de perfil Que debería cambiar Es una rara que salga Porque esa es mi foto de perfil De hecho Ah, solo tenía que tener más de 10 mil Bueno Sube el show, entonces Bueno, ya conseguí todo con eso No, gracias Estoy bien Y, ajá Eso quería Se ve que había uno por aquí Déjame subir Déjame subir Déjame subir Ok 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 Sí, sí, sí Ahorita te agrego Leeroy Y Silver dices al lado Porque literalmente mi apellido significa eso Lo cual le toca muy bien con mi vida Yey Notas el sarcasmo de la depresión No me acuerdo dónde está el otro Exacto de esos Ah, bueno Supongo los descubriré eventualmente I came in like a wrecking ball Y ahora vamos a hacer el juego más difícil para mí de la historia Porque morir dos veces en el anterior No fue suficientemente Vergonzoso Uy, freno, freno Bueno Al principio no importa Pero ya vieron lo malo que estoy evitando Las paredes en esta cosa Refiero ir lento Hace que choque menos Pero aún así Ok, frena Un poquito, frena Está en el nombre Está en el nombre Ok, ok, ok Vamos a ver lo último No me preocupa mi puntería Me preocupa mi control de la canoa La verdad No sé ni cuántos corazones ya tengo Pero voy bien de corazones Ok, rápido Ok, rápido Ok, eso fue Contra de mí Ok, con cuidado Ok, uno Dos Sí, eso fue Totalmente Oh, creo que no lo contó como choque Oh, qué suerte Creo que fue tan lento que no lo contó como choque Ok, qué bueno Ok, frena, frena No, no, no No, no Ok, ok Todavía la hago Todavía la hago Todavía la hago También que iba No sé si es el de ese tipo de agarrón No Casi, pero no Ok Todavía se puede Todavía se puede Yo sé que todavía se puede Lo siento Lo siento Lo siento Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Soy tan malo en esta cosa Y ya Ahora sí Ya no se podía Ahora sí Estoy casi seguro Que ya no se va a poder Tengo que tener por encima de 25 Y después de Oh, quién sabe A lo mejor todavía la hago Todavía la hago Todavía la hago ¿En serio todavía la hago? Creo que sí Lo siento es que apunto con eso Parcialmente con eso Ok Creo que la hice Puede que no Eh, dos horas Este Llevo una hora de 48 minutos Empecé tarde Así que eso tiene sentido ¿Por qué sientes que ya se largó? ¿Ya te quieres ir? Es broma Ando dramático yo también Yeah, ok Apenitas lo logré Apenitas Ok Ok ¿Qué otra cosa tengo que hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer más bien? Pues creo que ya realmente lo que voy a hacer es Hola Personas la verdad Este El problema es que no he tenido dinero Y por eso no me lo he comprado Pero sí lo voy a hacer Es la razón realmente por la que me puse a jugar Treader Princess HD Para Terminarlo y conseguir Mi Wolf Link Amigo Ya sabes para tenerlo ahí conmigo Porque quiero a mi Wolf Link Amigo Yo sí lo quiero Probablemente eso tome Unas cuantas semanas Máximo Espero Este Y para eso Asumo que ya voy a haber terminado con este juego Así que estaría perfecto Telma, Bar Bueno, Bar, Telma Telma Por si se preguntan Eso dice el menú Luego Jugo Bueno Juice Después es Meat O sea Carne Ah, meat Y después al final está ham O sea, jamón Eso es lo que venden en el bar de Telma Ahí se puede ver el jamón De hecho Ahora que lo pienso Y esto claramente es jugo De hecho, ¿qué dice? No juegues ¿En serio dice eso? Ok Esto dice Beer Esto es cerveza Ha sido ridículo hasta eso El otro no puedo distinguirlo Ah, discúlpame, Soli Por no dejarte hacer tu tarea No me siento muy mal al respecto Si te soy sincero Ni tantito mal de hecho No, de hecho me siento orgulloso De no dejarte hacer tu tarea No, pero intenta concentrarte Tienes que hacer tu tarea Pero más importante Mucho más importante Tienes que ver Estas sesiones son muy divertidas No, así Sí, yo sé Luis me dijo bastantes veces Que ya lo tenía apartado De hecho Este Pero la cosa es que Yo no tenía No tenía ni dinero Para apartarlo De hecho No me lo compraba Porque no tengo dinero Si no, créeme Que ya lo hubiera hecho No, quería hablar contigo Voy a decir algo Y en muy buena onda Creo que esa es una de las mejores armaduras femeninas que he visto Porque no es ridícula En cuanto a las partes que cubre A pesar de ser Bastante bonita Un poco No, es Diría que es un poco raro Que te descubra la parte de arriba Pero realmente Creo que eso es para movilidad Por eso solo tiene una hombrera Y todo eso O tal vez nada más era cara No lo sé Pero es armadura ligera Eso se nota Ah, si necesito ver el mapa, ¿verdad? Ni para el sensor No, pues sí Eso sí está difícil Ok ¿Qué otra cosa se me olvida? Creo que es todo Porque no recuerdo Que tenga que hacer otra cosa en particular ¿Qué puedo hacer ahorita, ahorita, pues? Ah, ya sé qué tengo que hacer No, no, no Bueno, sí era eso, pero no Vamos a warp Este, de la armadura sí La verdad sí Este Es una armadura que se aprecia bastante Y que no está exagerado Por razones ridículas Como Hormonas masculinas Básicamente Ah, fallé Quería ver si le podía dar No, pero pues sí Justamente agradezco eso mucho de Nintendo Que no hacen esa clase de tonterías La razón por la que vine aquí A pesar de que no sé Hacia dónde tengo que ir Ah, es porque quiero Aparte de dejar todo mi dinero Con esta tipa Es porque Después de que haces lo de Disparar con el arco Y todo eso A enseñarles cómo tirar con el arco Aparece esta máscara Y pues la verdad es útil Entonces lo que se hace es El combo ¿Y cómo funciona? Es que Esto funciona como suma Y ya si quisiera Podría darle a ese Todas las veces que quisiera Bien fácil Porque admitidamente Ahora es muy fácil Con esa máscara Que es útil de vez en cuando No me gusta usarla mucho De hecho Porque Siento que pierde sentido Me gusta usar el arco Normal Ah, ¿ya la tenías? Ah, bueno Nada más decía por sí Por sí Ahora sí Ahora sí Vamos a Warp Vámonos a Nope Ajá De Kiria Sí, se puede tener desde Desde que te haces las Goron Mines Solo tienes que enseñarles Cómo usar el arco En Kakariko Village Y ya Es todo lo que necesitas hacer Desde que consigues el arco Se puede hacer Nada más no lo había hecho Porque me fui corriendo A El templo del agua Porque si no me hagan el recuerdo Alguien Se había atorado en él Y me había pedido que fuera corriendo hacia él No voy a decir nombres, claro No voy a decir nombres Luego unirí Ahí Se me hubié No voy a decir nombres En algún caso No voy a decir nombres No voy a decir nombres No voy a decir nombres Que lo hay No voy a decir nombres No voy a decir nombres Yo Infinity Me equivocan, la verdad Ahí está Conto, conto Sí, pero tú juegas esto constantemente A diferencia de mí, que nada más lo juego todos los lunes Y por dos horas ¿Cuál es esa? No recuerdo qué canción es esa Alguien recuérdeme, please Que la verdad no me acuerdo Tú guígate, Silver, nadie te preguntó Ya ni juegas, siquiera juegas Monster Hunter conmigo Te la pasas en Breath of the Wild Ahí está Ata, 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 a ta, ata, ata, a ta, a ta, a ta, a ta, tam, a ta Esa es la verdadera razón No por escuela Bueno, sí, por escuela también Pero pues dos horas De por sí ya dices Que no te dejo hacer la tarea Así que Sería alargarlo mucho Es porque eres débil Sé que estoy gastando flechas A lo tonto Pero no me importa Me gusta hacer las flechas bomba Es la verdad Es mi única razón ¿Qué efecto me fue a esta? Esa va a la puerta Yo os invito Siempre Siempre Lo anuncio por los mismos lados Que anuncio estos Este... Nada más que yo creo que Luis no te dice Además de que los otros Puede que sean un poquito Según Luis Los otros son un poco lentos Para tu gusto Porque mañana Lo que voy a jugar es Phantom Hourglass En el canal de... En otro canal diferente Porque es un canal Que comparto con un amigo Pero admitidamente Pero admitidamente Sí estaría en inglés Entonces no creo que sea Necesariamente de tu estilo Porque de todas las streams Toda, todas las streams Estaría en inglés Pasado, sin embargo Me pongo a jugar Airbound Beginnings O sea, un RPG No sé si lo que va a hacer Bueno, Modern El original Luego el jueves ¿Qué hago el jueves? ¿Qué hago el jueves? Ah, oficialmente se supone Que iba a empezar a hacer Una serie de Metroid Del Metroid Prime Para... Para Wii De la trilogía que tengo Pero no la he empezado Porque siempre Me he saltado un día O bueno El martes pasado No jugué en Phantom Hourglass Porque te estabas Enseñándolo del Templo del Agua Entonces terminé pasando Estación para el jueves Ya se ha estado en el ataque Y el viernes El viernes no pude hacerlo La verdad Porque mi hermano se quedó Con unos amigos Haciendo un desastre Este... Y me robaban todo el internet Y no podía streamer así Pero usualmente los viernes Los viernes de hecho Son interesantes Porque me... Son los viernes De sufrimiento para mí Solo lo he hecho una vez Porque después de eso Tristemente no he tenido La oportunidad Ya quiero volverlos a hacer La verdad Pero pues ajá Los viernes son de sufrimiento Son de plataformers En general Este... Pero básicamente Me ponen castigos Cada vez que muero O consigo... Bueno, más que nada Consigo una pantalla de Game Over Depende de qué tan malos Están ese juego Ay, sí, tú échame la culpa Tú me abandonaste Porque me usaste jugar Breath of the Wild Como todos Pero pues si estás... Si me sigues en Twitch Pues deberían llegar... Debería ser posible Que te lleguen notificaciones De... Cada vez que me pongo a streamer Lo cual sería una opción Otra opción es que Bueno, si me ven Ya que me mandaste El YouTube Me está en Facebook Siempre que estoy en Facebook Este... Anuncio que... Cuando voy a empezar Los streams Lo mismo en Twitter Y... De esos son los únicos lugares En los que anuncio Y pues nada más En YouTube la subo En ese orden todo Pues te diría Si estuvieras aquí cerca Si te invitaría A streamer conmigo Porque la verdad me gusta Prefería yo personalmente Tener con alguien Aquí al lado también Lo considero más divertido Pero pues... Estás del otro lado del país Ya es un sueño Que he tenido Como por tres años Así que no te preocupes A veces toma tiempo Pero se puede ¡No, no, no! Lo siento Grita mucho Disculpen a los que Estén usando audífonos Dos y tres Ok, por allá es Por acá yo coge Créeme, yo también Sigo esperando Ok, por ahí se sale Andamos por acá Vamos a seguir Me estoy quedando Sin flechas Esa fue mi culpa Ahí está No siempre lo he estado Ok, perfecto Las flechas Las necesitaba El Rupees Perfecto Este es un guernet Que siempre Siempre necesitas El Rupees Nunca están de más No, no, no No, eso no funciona ¿Qué tal si uso El Clashet? Ok, Clashet se los muero Ahí está Para ya dejar de gastar Tantas flechas Y es más rápido Porque así no me van a caer encima Esa fue mi culpa Con el Clashet Claramente no tengo Tan buena puntería Está bien De hecho Ya voy a tener Un last stream Si quieres Esperarte unos A que salga De esta clava Voy a terminarla En cuanto llegue En cuanto llegue Al desierto O sea Ni siquiera voy a hacer Nada en el desierto Solo voy a llegar ahí Porque ahora sí Ya me preocupo Por tu tarea Ya me siento Como soy una mala Influencia para ti Empiezo a creerlo Uno Dos Y no hay otro Ok Uh Cerca Muy cerca Ok Perfecto Perfecto Porque necesito aceite Oh sí ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Oh Oh Tendría que cambiar Mi portada De Warcraft Hace años Que no la dan Un cambio Hace años De por si Que no juego Warcraft Ay Cómo lo extraño A veces lo extraño Y tanto Pero después Recuerdo que Cobran muchísimo Por mensualmente Y se me pasa Hay que ser pobre Más que nada Si no de todos Más que nada Lo pagaría No 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 Ok No 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 te caigas No te caigas No 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Solo me quise asustar solito Muere Hijo de ti Ahí está Sobre todo Si se trata Pues si Claramente No soy una buena influencia Haciendo un streamer De videojuegos Sobre todo En lo que estás Jugando Ahorita Pero no te preocupes Ya salí de aquí Y ya nada más Voy a subir al desierto Y ahí se va a quedar Por hoy Conseguí un montón De piezas de corazón Hoy Pues cuántos corazones Ya tengo 10 6 9 Sí 10 Pero por cierto Debería cambiarme de Ropa Porque esto es muy susceptible Al hielo O al fuego Alguna de las dos Creo que al hielo Según yo al hielo Ah, es débil Al fuego y al hielo De hecho Ok Vamos 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 Esto me parece ¿Cuántas escaleras hay? Ah, ok Ya va a terminar Sí, sí Quiero ir Vamos 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 Ya llevo 2 horas y 11 minutos Ahora sí Justo cuando voy a entrar Al templo Porque realmente esto fue Más de cosas random Que nada Uy Directo al agua Si este fuera el mundo real Se vieran al rato Las piernas No se puede Necesito tener toda la conversación Para poder hacerlo Ya te atoraste con algo ¿Ya te atoraste con algo otra vez? No thanks No era lo que tenía en mente Esto es lo que tenía en mente Pero Pero yo creo que para la siguiente Lo puedo hacer O sea Para el próximo lunes ya Si quieres ser paciente Lo que fue ¿Es verdad ¿En serio? Silver, cállate y deja de ser un presumido No, no puedo En serio, no puedo Considera la historia, ¿tú la leíste? O no sé si la puedes De hecho, no sé si la puedes leer ¿Lo tienes en español? Si lo tienes en español, sí lo deberías de leer Y tú lo sé en inglés Pero el problema es que es un inglés medio raro de vez en cuando se habla, la verdad Oigan Me acabo de dar cuenta Pero en esta imagen específicamente el link se ve tan acuerta, así como de ¿Qué debería hacer con mis manos? ¿Qué debería hacer con mis manos? ¡Oh, rayos! ¿Qué hago normalmente con mis manos? ¡Demonios! ¿Qué hemos conocido con mis manos? No más no puedo. Créeme, tengo un placer inmenso por hacer las cosas fuera de orden, de hecho. Así que si pudiera, lo haría. Si fuera posible. Bien dramática esta misma. También bien bonita. Estás muy tierna, mina, realmente. Bueno, al final no tanto. No es la palabra adecuada para escribirla. 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 Ok, pues ya estoy en el desierto Aquí está todo bien bonito Puedo dar vueltas en círculos Puedo ver de dónde vine Pero no puedo ir ahí ¿Cómo se supone que regresas Si vienes aquí, por cierto, naturalmente Si no pudieras teletransportar Ahora pregunto por otro día Pero bueno, supongo que eso es todo por hoy Vamos a guardar Increíble, mi vida en dos corazones Eso es lo que hice en dos horas hoy Dos corazones, mi mente de vida Pero bueno, muchas gracias por haber venido Ya salgo a dos horas y veinte minutos Siempre tiendo a largar los stream No sé por qué Cuando quiero que salga en dos horas Ya voy a dejar a Sully Bander hacer su tarea Que realmente Sully es la única persona Que realmente está aquí Silver está jugueteando Con su pequeño amigo Y Luis se sentía mal, la verdad Así que pues entiende Los demás creo que los aburro mucho Qué triste Pero bueno, muchas gracias por todo Lo que pasa es que vamos a ir a Minabi De hecho, yo creo que ahorita Déjenme ver si está en línea alguien Que me interese Ajá Está streameando Breath of the Wild Desde mi amigo Clockwork Griffin Mi canal hace autojuego Está a Illuminavi Porque saben que es el canal Entonces, en este canal Es justamente en el que los voy a compartir No, no voy a ver nada Voy a intentar no verme Ok, pues gracias por haber venido Los aprecio mucho Y nos vemos a la próxima Como siempre, buenos noches